Métodos numéricos En realidad no constituyen métodos iterativos, pues no usamos ciclos y no usamos los resultados de un ciclo para corregir los resultados de otro. Solamente estamos usando un proceso como si fuera una receta, la cual se extiende hasta obtener el resultado. No vamos a comparar errores, no vamos a llegar a niveles de convergencia ni cosas similares. En esta ocasión, como vamos a hablar de métodos iterativos, tenemos que usar elementos que nos ayuden a comparar las soluciones que vamos obteniendo con cada uno de los pasos. Esa es la diferencia entre los métodos iterativos y los métodos que usamos con anterioridad. Ahora, en el caso de los métodos iterativos, existen muchos tipos de soluciones o muchos tipos de procedimientos los cuales podemos llevar a cabo según la facilidad que tengamos para solucionarlos computacionalmente y también según el tiempo que dispongamos y la precisión que deseemos en el proceso. Dos de los procesos más famosos que existen se llaman Gauss-Seidel y Jacobi. Y esos son los procesos que vamos a describir en este video. El primer proceso es el proceso o el método de Gauss-Seidel. Para explicarlo mejor, vamos a asumir que tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3. En este caso, tenemos un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, que son las que estamos tratando en este curso, expresados en un sistema de la forma AX igual B. Este sistema es de tamaño 3 por 3, es decir, 3 ecuaciones por 3 incógnitas. Y este sistema lo podemos expresar de manera matricial de la siguiente forma. En donde tenemos en la matriz A nuestros coeficientes, en el vector X nuestras incógnitas y en el vector B nuestras constantes. Entonces, en este caso vamos a decir que si los elementos de nuestra diagonal, es decir, A1, 1, A2, 2, A3, 3, son diferentes de 0, entonces la solución empleando el método de Gauss se halla reemplazando los valores que vamos obteniendo en cada proceso de la siguiente forma. Vamos a construir las ecuaciones de cada una de las variables X1, X2 y X3 de cada proceso, es decir, de cada paso de la iteración. Entonces, como construimos la primera ecuación X1J, cogemos la primera línea de nuestra matriz A por la columna del vector B y lo igualamos al primer término B1. Entonces, en ese caso, despejamos de la primera ecuación X1J. Como podemos ver, en este caso vamos a ampliar más bien los datos de las variables X2 y X3 asumidas o calculadas en pasos anteriores. Entonces, para hallar el X1 actual usamos el X2 anterior y el X3 anterior. Ahora, para hallar X2 vamos a despejar de la segunda ecuación del sistema de ecuaciones algebraicas lineales a X2, pero aquí hacemos un pequeño cambio. Entonces, tomamos X1 y lo actualizamos y ya no empleamos el J-1, sino el término que acabamos de calcular en el primer paso y hallamos o más bien usamos X3 del anterior paso o de la anterior suposición que habíamos realizado. Y ya en el paso X3 usamos todas las variables actualizadas, es decir, las que hemos calculado en este paso, X1 y X2 de las ecuaciones anteriores y las despejamos de esta ecuación. Si tuviéramos aquí cuatro variables, aquí sería una cuarta variable, menos A14, X4, J a la menos 1, aquí menos A24, X4, J a la menos 1, y acá menos A34, X4 a la menos 1, X4, J a la menos 1, y ya para hallar X4, J, pues se usarían todas las variables actualizadas y así sucesivamente. En donde X, J representa a la variable I, este X sub I, J tiene la variable I, o sea, X1, X2, X3, 1 varía, y perdón, I varía desde 1 hasta el número de variables que se tengan, y la iteración J con J en la actual iteración y J-1 la anterior iteración o suposición. Ahora, en este caso debemos asumir, y en general, en todos los casos iterativos, en todos los procesos en los que tengamos que hacer una iteración o varias iteraciones, debemos siempre asumir una variable inicial. Entonces, en este caso, para Gauss-Seidel se recomienda usar las variables iniciales, X1 igual a X2 igual a X3 igual a 0. Si tuviera cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, pues sería X1 igual a X2 igual a X3 igual a X4 igual a 0. Y entonces se reemplazan de la siguiente forma, como ya les había explicado anteriormente. Las variables X2 y X3 que había empezado a suponer al inicio de mi primera iteración, son reemplazadas en la ecuación 1, y entonces hallamos X1 actual. Reemplazamos de nuevo este X1 ya actual y X3 igual a 0, es decir, el anterior, J-1, en la ecuación 2 para hallar mi nuevo X2. Y reemplazamos mi nuevo X1 y X2, es decir, los hallados con las ecuaciones 1 y 2, para hallar mi nueva variable X3. Entonces, ya con todos estos pasos, hallo mi nuevo vector X, en donde hago el mismo procedimiento, y ya reemplazo. En vez de X1 igual a X2 igual a X3 igual a 0, reemplazo por las variables que obtuve en este paso, hallo unas nuevas variables, y así continúo hasta llegar al nivel de precisión deseado, es decir, hasta llegar al nivel de convergencia que nosotros queramos alcanzar. Ahora, ¿cómo hallamos el nivel de convergencia? Este se da de la siguiente forma. Cogemos la área actual, es decir, si estamos en el paso de iteración 2, cogemos el que hallamos en el paso de iteración 1, y entonces ese sería nuestro X sub i, J a la menos 1, le restamos a X actual S, y lo dividimos entre X actual, entonces sería X actual menos X anterior sobre X actual. Sacamos la resta y la división, tomamos valor absoluto de ese valor, y lo multiplicamos por 100, y ese debe ser menor o igual a la convergencia que nos han establecido en el método, para poder decir que nuestro método está convergiendo. Si esto no está pasando, entonces debemos continuar haciendo iteraciones hasta que nuestro nivel de convergencia sea menor que el nivel de precisión colocado en el problema. Ahora, existe una forma de calcular el método de Gauss-Seidel empleando el método de relajación. Estos métodos de relajación ayudan en ocasiones a acelerar la convergencia, es decir, que no necesitemos tantos pasos para llegar al nivel de convergencia deseada. Entonces, para nosotros calcular nuestra variable, entonces lo que hacemos como paso anterior es primero relajar nuestra variable y a relajarla con esta fórmula y con el factor de relajación que nos invitan en el problema o que nos indican en nuestro problema a solucionar, pues podemos hallar de una manera más fácil nuestro vector solución con el nivel de convergencia que deseamos. Entonces, según se tenga, a lambda se tienen tres casos. Si yo tengo lambda 1, no tengo ningún cambio. Si tengo entre 0 y 1 mi lambda, tengo una subrelajación y si tengo lambda entre 1 y 2, sucede una sobre relajación. ¿Cómo sabemos ahora que nuestro método de Gauss-Seidel va a tener la convergencia garantizada? Si nosotros tenemos que nuestro elemento de la diagonal en cada fila es mayor que la suma de los elementos de cada fila. Es decir, si yo estoy parada en la fila 1, el elemento A11 es mayor que la suma de todos los elementos de esa fila. Si paso a la segunda fila y cojo el elemento A22, ese elemento A22 tiene que ser mayor que la suma de los valores absolutos de A21 y de A23. Y así sucesivamente, dependiendo del tamaño y la matriz. A ese concepto se le llama la matriz diagonalmente dominante. Y lo usamos para definir varios criterios, como por lo menos en este caso la convergencia de Gauss-Seidel. Otro método que nosotros tenemos es el método de Jacobi. El método de Jacobi es similar al método de Gauss-Seidel en el sentido en que nosotros realmente despejamos de cada ecuación o de cada fila cada una de las variables. Es decir, de la fila 1 la variable 1, de la fila 2 la variable 2, de la fila 3 la variable 3, y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre Gauss-Seidel y Jacobi? Que Jacobi usa un conjunto de variables y los calcula directamente en cada una de las fórmulas sin actualizar ninguna variable. Como ustedes pueden ver, tanto en la fórmula primera como en la segunda y en la tercera fórmula, ellos siempre van a utilizar únicamente las fórmulas del paso anterior con el fin de hallar los actualizados. Entonces, ya hallándolos actualizados, si eso no cumple nivel de convergencia, vuelve a tomar estos actualizados y los toma como los vectores o los valores iniciales de mi nueva iteración y los reemplaza enteramente en cada una de las variables. Es decir, no hay una actualización dentro del mismo proceso de iteración. Esa es la diferencia entre Gauss-Seidel y Jacobi. Entonces, en resumen, podemos diferenciar esos dos métodos de la siguiente forma. En el caso de Gauss-Seidel, que es el que vemos a la izquierda, vemos que el x1 actualizado se usa en la segunda fórmula y el x2 actualizado y el x1 actualizado se usan en la tercera fórmula. Y entonces, así viaja la tercera fórmula y la segunda a la primera y así sucesivamente. En cambio, en Jacobi, calculo cada uno de los elementos o cada una de las nuevas variables empleando únicamente las variables anteriores. Calculo el conjunto de variables y ese mismo conjunto de variables lo uso para calcular el nuevo conjunto de variables teniendo en cuenta las ecuaciones que hay con anterioridad. Entonces, las ecuaciones son similares en forma, pero difieren en la forma en que trabajan las variables, ya sea en el caso de Jacobi, que no trabaja con variables actualizadas o en el caso de Gauss-Seidel, que sí actualiza las variables. Y estos son los métodos iterativos más comunes para resolver sistemas de ecuaciones álgebra y colineales. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!